El presidente de la CAS, Roberto Castillo Tío, emplazó a las autoridades a prestar atención al saneamiento y tratamiento de las aguas. Resaltó que sobre todo la atención debe centrarse en las cuencas. El saneamiento tiene que tener un enfoque integral. Y si es una cuenca, tiene que partir esencialmente de la hidráulica fluvial, que es la fuente y el instrumento fundamental de desarrollo en todo lo que es propiamente la cuenca. Las declaraciones del exdirector de la CAS fueron ofrecidas durante una conferencia sobre agua potable y saneamiento.